Hoy tenemos una pareja de padres desesperados por un tema que es el que más les preocupa a los padres con respecto a sus hijos. Bueno, o quizás uno de los que más les preocupa, como es la masturbación. Carlos y Noemí desde Bucaramanga. Descubrimos a nuestro hijo de 12 años masturbándose y no sabemos cómo manejar la situación. Gracias por sus recomendaciones. Sí, de verdad, es uno de los temas más tabú, cómo manejar la masturbación de los hijos. Imagínate, a veces ni siquiera sabes cómo manejar tu propia masturbación. No sabes si es normal, si no es normal, cuál es la cantidad que se debería o no. Preguntas que la gente hace. Y con respecto a los hijos, él tiene 12 años. Los chicos y las chicas se masturban desde mucho antes muchas veces. La masturbación no es mala. El problema es cuando se hace, por ejemplo, en público, cuando uno es en una situación de intimidad. ¿Qué es lo que deberías hablar con él? Primero, creo que no hay que castigar. No hay que manejar ningún tipo de cuestión negativa con respecto a la masturbación. No hay que bajar mucha línea al respecto. Solo decir, como primer punto importante, que es algo que se debe hacer en la intimidad. Supongo que lo habrás visto en alguna zona quizás común de la casa, por ejemplo, en la sala o algo por el estilo. Entonces, sí es bueno que él sepa que lo tiene que hacer en su habitación, en su intimidad, en su privacidad, como algo muy personal, que de hecho es. Y luego, si tu hijo te hace preguntas, podrás respondérselas o pedir ayuda, buscar información. Pero es muy importante que no connotes negativamente la masturbación. Porque es una forma de adoptar el placer. Es una forma de que tu hijo se conozca. Y me parece que es, además, algo natural del proceso, de la etapa que está viviendo. Pero también algo que se vive y que se disfruta en diferentes etapas de la vida durante toda la vida. Así que tranquilos, relax, hay que disfrutar de la masturbación. Esto vale tanto para los adultos como para los adolescentes. No hay que reprimir, pero sí tiene que ser en la total privacidad e intimidad. Muchas gracias por las preguntas y estamos aquí pendientes para seguir respondiendo.